Por segunda ocasión se quebraron unas parrillas en la recién construida plazoleta del Parque de San Sidro de El General. El daño al parecer se presentó el martes y este miércoles SN y sus noticias pudo observarlo. Estas parrillas se ubican en la parte sur de la plazoleta, las que anteriormente se dañaron fue en la parte oeste. Eso sí, según supo este medio, el daño no lo causó ninguna de las personas que se acercaron este miércoles a instalar los chinamos de ventas de comidas en el lugar. Según el ingeniero de la Unidad Técnica de Conservación Vial de la Municipalidad de Pérez Celedón, Ronnie Rojas, ya tienen conocimiento del daño y serán reparadas. Lamentablemente, como lo hemos comentado en otras ocasiones, los usuarios no están comprendiendo que eso es una plaza peatonal, ¿verdad? Sobre los adoquines podemos andar cualquier tipo de vehículo inclusive, pero las parrillas que están sobre los elementos de drenaje, sobre las cunetas, digámoslo así, esos son de uso peatonal. Entonces, digamos, como que nos ha costado culturabilizar a la gente de que ese elemento propiamente es peatonal, ¿verdad? Que no es para ponerle vehículos u otras cosas encima. Rojas dijo que la próxima semana se espera la instalación de la rotulación para que las personas que desconocen del tema sepan que por las parrillas solo se permite el paso peatonal, no así por la plazoleta que tiene una mayor resistencia. La idea es que la próxima semana ya pudiéramos estar poniéndose el letrero, se está elaborando en este momento y estamos tratando de que sea lo más sencillo posible y lo más claro posible para que todos lo logren comprender, ¿verdad? De cuál es el uso que se le debe dar a la plaza y además le estamos comunicando a la iglesia porque más que todos los que autorizan son la iglesia o la municipalidad sobre el uso de la plaza. Entonces, siempre es bueno que además de esa rotulación, las personas que ingresen a poner toldos o a llevar equipos o algo por el estilo, tarimas, rampas, lo que sea, estén informados por parte de la municipalidad o por parte de la iglesia. Aunque en la municipalidad de Pérez de León se tienen parrillas para hacer el cambio, como en estos casos, llegará el momento en que no se cuenten con las mismas y por ello hacen un llamado a la población a cuidar el lugar. En este caso se cambian las parrillas, pero hay que llegar el momento en que ya no tendremos bombillos o no tendremos las parrillas. Entonces, de hecho, ya esas, prácticamente cambiando esas ya no nos quedarían parrillas. Entonces, insto a la comunidad, instamos la municipalidad a la comunidad de que por favor comprendan que las parrillas propiamente son de uso peatonal. Eso es, como lo mencionaba en otra ocasión, un vínculo entre el parque y la plaza en adoquines. En el proyecto de mejoramiento de este espacio, la municipalidad de Pérez de León invirtió alrededor de 45 millones de colones.